¿Te va el rollo hippie hopper, hermano? El esértico sin gota pa sobrevivir me pide el viento Me cierro entre la depresión y mi camello Yo no salgo de ese olor intenso a mierda que me mata por dentro Me rebanan los sesos, ya nada de esto tiene sentido pa' mi Soñando con dejarlo todo salir, huir de aquí Necesito más un cambio que la virtud de sentir Si sigo así acabaré malito de psicosis Ya conozco la sequía y el vivir a sprint He visto así, no es fácil salir de aquí Espejimos que ves claros pero no es así Pasa el tiempo y solo crece mala hierba en mi jardín Sumido en el pozo triste Contando los días que pasaron desde que te fuiste Cuánto falta para irme, lo viste Felicidad se ha ido, ha llegado Doña Quiste Sin saber por qué de repente te me metió en el fango Y nadie con intención de sacarte No es nada nuevo compadre Cuando está la cosa chunga raro es quien viene va y te echa un cable Píllalo, analiza cuál es la movida Si la tuviera a mano estaría ciego de pastillas Se me gripa que me quedo sin motor A estas alturas ya no hay nada que me quite el óxido Que no me anima ni tu coño ¿Y qué coño? Miré un rato por la rama sin pensarlo pero No es el caso, estamos a esto y no a lo otro De eso ya hablaremos cuando me quite este peso Que no me anima ni tu coño ni tu peso Ni esos olor característicos de los billetes nuevos Quiero sobarme a gusto y despertarme sonriendo No pensando en el vacío volándome encima los cuervos Ya conozco la sequía y el vivir a sprint He visto así, no es fácil salir de aquí Espejimos que ves claro pero no es así Pasa el tiempo y solo crece mala hierba en mi jardín Amargo como miles de toneladas de pomelos Tan decaído que mi frente toca el suelo Entre tanto fuma, fuma, cata, cata Tendré que desviarme y cambiar de ruta Vacío todo el pecho de más No es normal en vez de rellenarlo Lo tapo con alquitrán Con nicotina y otras cosas cancerígenas Me la suda, esta tumba no le alumbran las luciérnagas Que no veo luces, solo sombras al final del túnel Es la paranoia o la SDJ que absorbe No se sabe, todo un misterio intrigante Llamad al Iker pa' que en su programa a mí me saque Pura realidad al natural, no ficción Jodido sacando la mierda dentro del cajón Pero siempre guardo un poco por si acá pa' usarla Cuando de verdad me hace falta Harto de lo que me rodea y de todo un poco Me costa sobar, no lo hago ni con cloroformo Por las pelis que me monto Joder Manuel, si es que piensas de todo menos en lo que hay que hacer Ya conozco la sequía y el vivir a sprint He visto así, no es fácil salir de aquí Espejimos que ves claro pero no es así Pasa el tiempo y solo crece mala hierba en mi jardín Pasa el tiempo y solo crece mala hierba en mi jardín Pasa el tiempo y solo crece mala hierba en mi jardín Pasa el tiempo y solo crece mala hierba en mi jardín X expió la cherish-la Y yo mens